Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre tu protección Como seguí al marino Cambiando mi destino Eres estrella del sur Alas de mariposa Trébol de cuatro hojas Mi buena suerte Mi buena suerte Eres tú Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre tu protección Eres mi buena suerte Hermes Sire Mira por siempre tu protección El amor V employees